Las personas mayores de 18 años pueden acceder a una pensión de alimentos, así lo recordó el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Sin embargo, hay algunos requisitos que se deben cumplir para ello. Te damos todos los detalles en este video. Se sabe que la pensión de alimentos para menores de edad es obligatoria para que los padres puedan asegurar el desarrollo integral de sus hijos. Sin embargo, pocos recuerdan que esta también puede aplicarse si el hijo o hija es mayor de edad bajo ciertos requisitos. De acuerdo al Código Civil, tanto los hijos matrimoniales como extramatrimoniales pueden acceder a una pensión de alimentos siempre y cuando el hijo o hija mayor de edad sea soltero y cursa estudios superiores de manera exitosa, es decir, con notas aprobatorias. Se tiene que demostrar continuidad en los estudios y probarlo en su momento. El hijo o hija puede estudiar tanto estudios universitarios como técnicos. Sin embargo, la edad tope en estos casos es de 28 años. En caso de que se compruebe de que el hijo o hija ha dejado de estudiar, el padre o madre que otorga la pensión podrá solicitar su exoneración. En caso el hijo o hija sea una persona con discapacidad, es decir, que tenga deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo, ésta deberá recibir pensión alimenticia vitalicia por parte de su progenitor, es decir, de por vida. Se entiende que este beneficio estará vigente de manera indefinida a menos que logre su rehabilitación.